Y ahora la indicamos a todos los mercados del Perú a la gente trabajadora, Marta Palomino Un tributo para ti mi hermano ambulante, para ti mi hermano comerciante Ambulante soy, comerciante soy, ambulante soy, comerciante soy Busco un espacio para trabajar, busco un espacio para trabajar Tiene serenazgo, que vamos a hacer, viene municipal, que desesperación Cuiden bien sus cosas, se lo van a llevar, cuiden bien sus cosas, se lo van a llevar ¡Viene la policía municipal! ¡Hagan sus cosas! ¡Ballocito se está llevando mis cosas! ¡Qué mala suerte tenemos! Reubicación es la promesa Un nuevo mercado, dice el candidato Ya no les creemos, son muy mentirosos Ya no les creemos, son muy mentirosos ¡Qué bonito mensaje! Reubicación es la promesa Un nuevo mercado, dice el candidato Ya no les creemos, son muy mentirosos Ya no les creemos, son muy mentirosos Y las promesas Y las promesas, señor candidato ¿Dónde están las promesas? Yo no me acobardo, yo no me conformo Si así es mi destino, seguir trabajando Ambulante soy, comerciante soy Busco un espacio para progresar Mejor bailemos y gocemos ¡Vamos, vamos, saldando, saldando arriba! Ver a todos mis amigos Que expenden sus productos en los diferentes mercados Para ti, hermano, sacrificado ¡Ven a los consecuencias, siga adelante!